Cambiamos de tema y es que se desarrolló una muestra singular por parte de estudiantes del Liceo Nacional Francisco Javier Pulgar en Santa Bárbara de Zulia, quienes realizaron una feria de ciencias. Felicitaciones a todos ellos por impulsar los saberes desde las distintas casas de formación. A través de las redes sociales, los estudiantes del Bachillerato del Liceo Nacional Francisco Javier Pulgar en Santa Bárbara de Zulia emprendieron una feria escolar en ciencias y otras áreas del conocimiento llevando a la práctica o lo aprendido en las aulas de clases. La acción obedeció a una planificación entre docentes y estudiantes con el objetivo de dar a conocer experimentos y saberes que son útiles para el desarrollo de la formación del ser humano en los distintos campos laborales de investigación y la formación holística del ciudadano común. Los bachilleros del Liceo se merecen un 20 por esta muestra que es un ejemplo para los distintos planteles de Zulia y Venezuela. Felicidades a todos. Para el Sistema Colones de Medios Públicos, Cindy Molina.